Que triste la vida de ser casado, como extraño volver a ser soltero No se lo dejó, 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 no se lo dejó Tranquilos mi hijos que aquí les traigo la solución, pero para seguir siendo solteros por varios meses Por favor chicos, les vamos a enseñar hasta que ustedes sigan siendo solteros toda su vida Y aquí... ¡Mierda la toxica! Aló amor ¡Mierda la ropa! Ojo Ojo Primer paso, chicos, en lo que nos quedamos Primer paso Mena morarse Gracias, gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho eh Segundo paso, ser feo, pero divertido para ganar los frutos. Tercer paso, jugar Free Fire y hacerte el difícil. Cuarto paso, subir muchas fotos a las redes sociales para que te deparen bola a los culitos y para que no vayas a una relación seria. El último paso, mantener tu mente ocupada. ¡Mijo! 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 ¿Quieres? ¡Déjame chaspar la mano! Ah, yo pensé que estabas haciendo otra cosa, mijo. Ah, pues pensaste mal. Cinco pasos para mantenerte siendo soltero. Si sigues viendo el video, vámonos suscribiendo. ¿Quieres más? Hacemos lo que hay, danos tu like. Filas muchachos, la otra.